Vivo un ángel pasar Tenía el pelo largo Y estaba fumando Fuma decepciones De Cristos Redentores Que le juraron amor Antes de ir al cielo Pasa por casa Ven que yo te quiero amar Antes de ir al cielo Pasa por casa Ven que yo te quiero liberar Quiero resguardarte Pura con tu arte En una caja de cristal Para que nadie pueda Volverte a lastimar Para que seas fuego Mi ángel celestial Antes de ir al cielo Pasa por casa Pasa por casa Ven que yo te quiero amar Antes de ir al cielo Te quiero ver de nuevo Y poderte abrazar Pasa por casa Pasa por casa Pasa por casa